Hola a todos, soy Xuxi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un problema de escalas. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles los enlaces que puedes necesitar para realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. En este problema vamos a trabajar con el plano de una habitación del cual nos dan los siguientes datos. Nos dicen que sus dimensiones son 9 metros de largo y 6 metros de ancho. Lógicamente al ser metros es en la realidad. En la realidad se han puesto a medir y mide eso. Y luego además nos dicen que en el plano ese largo, que en la realidad mide 9 metros, ese largo se transforma en 12 centímetros en el plano. Y con estos datos nos preguntan cuál es entonces la escala que tiene el plano de esta habitación y entonces con esa escala cuál sería el ancho en el plano. Cuánto mediría en este plano el ancho. Tenemos el largo pero no el ancho. Vamos a hallar primero la escala. Recordad que tengo un vídeo dedicado a ello en el canal. Podéis verlo en la caja si queréis. Todo el tema de escalas, planos, mapas, etcétera. Tenemos estos datos en la realidad y en el plano. A mí me interesa el largo, solo el largo, porque tengo la relación realidad-plano. Con eso puedo establecer mi regla de 3. ¿Vale? Recordamos que en la regla de 3 ponemos plano y realidad. ¿Vale? Como nos están pidiendo la escala, vamos a poner primero los datos que nos dan en el problema. Nos damos cuenta de que los datos están en diferente unidad de medida. Ya sabéis que tienen que estar en la misma. Vamos a elegir si queremos trabajar o en metros o en centímetros. Yo prefiero trabajar en centímetros. Elijo trabajar en centímetros, así que lo paso todo a centímetros. Podéis trabajar sin problema con metros. ¿Vale? Lo que elijáis es el dato a la hora de hallar la X. Es el dato que os va a salir. Pues bien, si tengo 12 centímetros en el plano, lo pongo aquí porque son 12 centímetros en el plano y tengo 9 metros en la realidad. 9 metros que si lo paso a centímetros, ya sabéis que se multiplica por 100, son 900 centímetros en la realidad. ¿Vale? Ya tengo esta relación plano-realidad y ahora me queda la relación de la escala. Ya sabéis que la relación de la escala es 1 en el plano van a ser tantos en la realidad. Vamos a ver ahora a qué equivale este número que es el que tenemos que averiguar, la realidad. ¿Vale? Pues ya sabéis, para hallar la escala tengo que poner 1. 1 en el plano van a ser ¿cuántos en la realidad? Pues lo vamos a hallar ahora. Ponemos nuestras fracciones. Ya sabéis, esto es regla de 3. Podéis pinchar en la caja si necesitáis repasar cómo se hacen. ¿Vale? Despejo la X, ya sabéis, multiplicando en cruz. Entonces me queda 900 entre 12 que si realizo su operación son 75. 75. ¿75 qué es? 75 centímetros en la realidad. Por lo tanto, mi escala va a ser que 1 centímetro en el plano van a ser 75 centímetros en la realidad. Esta es la escala de este plano. La escala es 1,75. ¿Vale? O sea, por cada centímetro que mida aquí son 75 en la realidad. Bien. Vamos ahora con el siguiente apartado en el cual nos están preguntando el ancho que tiene perdón, en el plano. Es decir, esta medida en el plano, sabiendo que tiene esta escala. Para ello, vamos a fijarnos en qué datos tenemos con el ancho. ¿Vale? Primero, tenemos la escala, que es lo más importante. Vamos a empezar poniéndolo en nuestra regla de 3. 1,75 es 1 en el plano, son 75 en la realidad. Y tengo que en la realidad el ancho son 6 metros. Por lo tanto, vamos a trabajar con metros. ¿Vale? Así no tengo que cambiarlo. Y quiero saber cuántos van a... Esos 6 metros, cuántos van a ser en el plano. ¿Vale? Por eso mi x, porque quiero saber el ancho en el plano. Mi x está aquí. He trabajado con metros porque la única medida concreta que tengo es la del ancho, que está en metros ya, así que no tengo que pasarlo a nada. ¿Vale? No tengo dos unidades de medida diferentes como antes. Pues bien, establezco aquí para operar. Despejo la x, multiplicando en cruz, ya sabéis, 6 partido de 75, que me da exactamente 0,08 metros. ¿Vale? 0,08 metros en el plano. Lógicamente, en el plano, cuando yo trabajo en un plano, no trabajo con metros, trabajo con centímetros. Así que es mejor pasar esta medida, que está en metros, porque estábamos trabajando con metros. Vamos a pasarla ahora a centímetros, que es el sentido más lógico. Para pasar a centímetros, multiplicamos por 100, ya sabéis, movemos la coma dos puestos y no queda que entonces son 8 centímetros. Es decir, el ancho mide 8 centímetros en el plano. ¿Vale? Ya hemos entonces resuelto esta duda. ¿Cuál es el ancho en el plano? 8 centímetros siguiendo esta escala. ¿Vale? ¿Veis? Es sencillo, si tenemos claros los pasos que hay que hacer. Es nuestra regla de tres, ponemos los datos de la escala, si la tenemos, y luego los datos que nos dan en el problema. O al revés, si nos preguntan la escala, ponemos los datos que nos dan en el problema y luego hallamos la escala. Recordando que la escala siempre es 1 relación algo. ¿Vale? 1 en el plano son no sé cuántos en la realidad. Y recordad también que si tenéis datos en diferente unidad de medida, tenéis que ponernos de acuerdo para saber con qué y elegid qué unidad queréis trabajar. ¿Vale? Y lo pasáis todo a la misma unidad. Si no, los datos van a estar erróneos. Los cálculos os van a... Aunque hagáis bien las operaciones, el dato final va a ser erróneo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!